¡Suscríbete al canal! De estos conductores improvisados, de todos estos críticos malolientes que tenemos todos los días, de todo eso. Y también, lógicamente, sé que mucha gente entusiasta del programa nos va a extrañar. Yo también, pero el lunes vuelvo. ¡No me voy! Todavía no termine el año, espérense. Oye, Duselia Echevarría, una de las chicas reality que ha permanecido en ese programa por muchísimos años, siento que está muy resentida con el programa que la sacó. Porque, de pronto, Duselia, que ha sido una de las más veteranas en los realities, ella empezó en combate y luego se fue, esto es guerra. No entiende, dice, aún ahora, y reconoce esta arpicona porque Peter Fajardo la sacó. La dejó afuera del reality y ahora está como colaboradora en un programa en Panamericana de las Mañanas. Y usted, ella no lo niega, ella muestra su fastidio, dice que en ese programa hay preferencias. Yo sé que América es un canal bastante grande y siento que no me explotaron en cinco años que estuve ahí, pero siento que me han podido explotar en muchas cosas más, ¿no? En un momento Gisela Barcarcel, por ejemplo, me invitó al Grand Show y no me dieron como que el permiso para ir al Grand Show. Tú sabes que ahí hasta para hablar tienes que tener permiso, entonces no me dieron la autorización y no me dieron el permiso, pero sí a un compañero, a Facundo sí, entonces le dieron la oportunidad a Facundo para que brille y no a mí. ¿Quién tiene sus favoritos, Peter? ¿Quién más? ¿Quién manda en América? ¡Oh, ¿quién manda en América? No, pues! ¿Cómo vas a decir eso, Duselia? ¿Quién manda en esto es guerra? ¿Qué es diferente? No ¿Quién manda en América? América es un canal muy grande. Y ahí realmente debes mandar los directivos, ¿no? Como en todo canal. No puedo decir acá, ¿quién manda acá? No van a decir Magali, ¿manda acá en este canal? No es así. No es así, yo solamente soy una humilde trabajadora, como todos ustedes. ¿Qué te ríes, Natalia? Soy una humilde trabajadora más, igual que todos. Así que donde manda Capitán, entérense, no manda Marinero. Simple como eso. Y ¿cuáles serán los motivos? Habría que preguntarle a Peter Fajardo cuáles son los motivos porque dejó ir o sacó a Duselia Echevarría. Pero ella sigue disparando, ¿ah? Porque de que está picona, está. Y lo reconoce. ¿Es verdad que hay engreídos dentro del programa? Sí, haber engreídos, hay engreídos. ¿Pero preferencias? ¿Con uno y con otro? También hay. Hay engreídos, hay preferencias, hay de todo. Te veo un poco picona. Estoy picona, porque ni yo sé por qué salí. Entonces, ¿cómo crees que estoy? Obviamente. Es un programa en el que yo entregué todo. O sea, yo tengo lesiones, tengo lesiones hasta en el cuerpo, en la espalda, en la rodilla. ¿Cómo te sientes en esta nueva faceta para ti de la conducción? Me siento súper bien, tranquila. De hecho, es una nueva faceta que para mí es nueva y me da un poco de miedo también al principio. Creo que uno siempre hay que evolucionar, no hay que cambiar. Porque si te quedas en tu zona de confort, nunca vas a crecer y nunca vas a probar algo nuevo y te vas a quedar estancada, como muchos de mis compañeritos, ¿no? Uy, eso fue con saña. Eso fue con veneno, ¿no? No te vas a quedar estancada como muchos de mis compañeritos. Bueno, hay gente que se va a jubilar ahí. Creo que la jubilación este año en nuestro país, ¿cuánto es? A los 60, 65 años, ¿no? Bueno, para los chicos reality no sabemos. Porque en la televisión en general no hay edad para quedarse. Así que si piensan que quiero jubilarme, mentira. Están soñando. Pero, oye, a propósito, no, 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 lo de Johanna no. A propósito, lo de Waldir Saenz. Ayer, como él está en un programa de deportes, en el cable, pues, él está como comentarista, el ex goleador histórico de la Alianza estaba mirando en su dispositivo celular las imágenes que nosotros sacábamos de él. Porque volvió a la cancha después de varios años. Y no a las canchas del comentario deportivo, sino parece a las otras canchas, según las imágenes que vimos ayer de él. Y estaba, todo el mundo estaba comentando, porque era un programa que estaba en vivo, estaba al aire, pero, sin embargo, Waldir Saenz estaba más entretenido mirando nuestro programa. Y todo el mundo, porque ahí les ponen comentarios en vivo de la gente, decían el narrador de cuentos, Uy, Curujo, ¿qué estás mirando, Waldir? Estaba él en otra, de verdad le cambió la expresión de la cara, se aisló de los comentarios, estaba, podemos decir, fuera de ese lugar. Él, en un momento u otro, se desconectó totalmente de sus demás compañeros y estaba mucho más, tanto que Churliza, miren, curioso, lo mira, y le dice, bueno, Churliza, otro de los jugadores de antaño, que aparecían tan seguido en nuestro programa, ¿no? Pero no precisamente por los goles que metían, porque ustedes saben que este no es un programa deportivo ni de fútbol, pero sí por su sabor y sazón en otras canchas. ¿Tiene audio? A ver. ¿Vos qué decís, Javier? La presión de Churliza es única. No, es única, es como, ¿eh? No, pues, él sabe lo que es Ampa, y él reconoce, Churliza reconoce el logotipo del programa y él ya sabe de lo que se trata, ¿no? Lógicamente seguro estaba bien preocupado porque estaba en otra, Waldir. Cuando comenzó a ver el reportaje donde se hablaba de él, de su amanecida, de cómo se quedó en otra casa y llegó al día siguiente temprano con el pan a la casa donde vivía con su esposa, miren los comentarios que le ponían en ese momento en, miren, pobre la esposa de Waldir. Waldir sigue en las canchas, jugador veterano. Pero, claro, jugador veterano, no precisamente de fútbol, ¿no? Y yo que pensaba que Waldir ya había colgado los chimpunes. Frío ese Waldir. Bueno, Waldir la llevó al lado oscuro. Infiel ese Waldir. Dice que los fines de semana los dedicaba a su familia. Ay, la mayoría dice eso, que los fines de semana los dedicaba a su familia y siempre encuentran la forma de escaparse. O ya no se acuerdan de la famosa pichanguita de Miyashiro y del portal. No que eran los fines de semana cuando hacían sus pichanguitas y bien que trampeaban. Pero bueno, mejor vayamos con algo que nos acaba de llegar a nuestras manos. Esa es noticia de último minuto. ¿Se acuerdan que ayer yo comentaba y criticaba que la ex policía Yosméry Toledo presentó una denuncia ante la policía y la fiscalía para pedir medidas de protección en contra de Paolo Hurtado? Cosa que ayer me provocó un poco de risa. Sin embargo, la Corte Superior de Justicia de Lima Este acaba de negarle las medidas de protección. Ya está en todas las ediciones online de los diarios. Poder Judicial rechaza otorgarle medidas. ¿Puedes retroceder un poquito primero? Rechaza otorgarle el titular. El titular, el titular. El titular estaba leyendo, discúlpame. Oye, ¿no están sordos? Oye, está bien que sea viernes, pero por favor, pónganse las pilas un poquito. Poder Judicial rechaza otorgarle medidas de protección a Yosméry Toledo tras denuncia a Paolo Hurtado. La Corte Superior de Justicia de Lima Este informó que Yosméry Toledo, acá lo tengo, no recibirá medidas de protección tras denunciar por violencia psicológica a Paolo Hurtado, a quien acusa de enviarle presuntas amenazas, luego de confesar detalles de su romance en Televisión Nacional. Bueno, ambos han confesado detalles de su relación extramatrimonial. Los dos se han ido de boca, los dos han hablado de todo y los dos se han violentado públicamente. Pero eso de pedir medidas de protección contra tu ex amante, al que ella además llama mi ex enamorado, de cuando acá un amante se convierte en enamorado cuando el enamorado está casado. Está casado y vive en la casa de su esposa todavía, ¿entiendes? O sea, yo en mi cabecita no. Medidas de protección, medidas de protección deberían de tomar, no sé, la mayoría de futbolistas casados en este país contra las Yosméry Toledo, que existen rondando por ahí. Medidas de protección habría que darles a los hombres casados que no quieren caer en las garras de las Yosméry Toledo, porque tampoco los hombres son tan pobrecitos. Solo basta decir no y punto. Solo basta autocontrolarse, solo basta tener sentido de compromiso. Algo que parece escasea mucho en nuestra sociedad. Ya la gente, los hombres comprometidos, casados o de novios, se han olvidado, se han olvidado de pensar con la cabeza, pensar a conciencia y decidir. Porque esta es una cuestión de decisión. La fidelidad está en eso, en solo decidirse, hacerlo y punto. No hay más. Si no quieres ser fiel, divórciate, sepárate, termina tu relación y asunto acabado. Daños colaterales no existirán. Porque, total, cuando una relación se termina llorarás un rato, pero hoy preferible a vivir en una situación de esta. Pero mejor cambiemos de tema ahí. Ah, no, ustedes saben que Josmeri Toledo agradece a una asociación de abogados de la policía que le ha ayudado a hacer todas estas demandas y estas denuncias. Miren ustedes, se llama Cámara Legal Fortaleza. No sé si es una institución privada o si es una institución pública de defensa de los policías. Quiero escuchar un ratito, por favor. En mi situación, cuando yo estaba en la... Y yo quiero hacer una recomendación para los efectivos policiales y militares que están en actividad. Asegurarse a la Cámara Legal Fortaleza. Yo les voy a dejar el Instagram porque es súper cómodo. Desde 39 soles ustedes pueden obtener este seguro legal. En mi situación, cuando yo estaba en la policía, el doctor Estefano Miranda me ayudó a resolver mis problemas legales. Así que ya pueden contactarse. Basta con su cherry. ¿Por qué esta Cámara Legal Fortaleza que dice que a ella como policía en actividad le costaba 39 soles? Bueno, esa Cámara Legal, en vez de estar defendiendo a una mujer que deshonra el uniforme policial, porque no merece llamarse ni siquiera ex policía, por la forma en que ella ha utilizado su imagen, en la forma como ella se ha desempeñado, no solo como tiktokera o como figura mediática, sino como ex policía. Pero este tipo de defensorías, como esta Cámara Legal, debería más bien estar apoyando a policías que sí lo necesitan. A policías que cumpliendo su deber o defendiéndose de delincuentes han sido enviados a la cárcel. Al recientemente, un policía acaban de mandarlo a prisión preventiva por varios meses por defenderse, usar su arma de reglamento y matar al delincuente. Está en la cárcel. Está en prisión preventiva. Ojalá estas Cámaras, en vez de estar perdiendo su tiempo con gente como Yosmeri Toledo, que no lo merece, vaya y defienda a uno de los suyos, que sí realmente está en problemas. He dicho, y cambiemos de tema porque es viernes. ¡Ay, no! Hoy vamos a tratar un tema. Sí, hoy día viernes, no importa. Tenemos, después viene la parte más frívola del asunto. Pero sí, los hermanos Yaipen, esta agrupación de música muy conocida. Uno de sus cantantes principales es denunciado por agresión, pero no es la primera vez. La enamorada actual lo acaba de denunciar, enamorada, conviviente, lo acaba de denunciar. Pero él ya tenía antecedentes. Tenía acá varias denuncias. Incluso fue llevado preso y enmarrocado por una denuncia similar. Tú, Israel Rojas, me agrediste. Tanto física como emocionalmente. Me traicionaste con tus infidelidades y no me pienso quedar callada. Entre lágrimas e impotencia, esta mujer denuncia por agresión física y verbal a uno de los integrantes de la delantera de los hermanos Yaipen. Él es Israel Rojas, un músico que ha pasado por varias agrupaciones de nuestro medio, como la gran orquesta de Cristian Domínguez, los Barraza y Camagüey. Un cantante que en el 2019 también fue denunciado por agresión por su expareja, siendo un marrocado en su momento, y esta vez su actual enamorada, Melisa Rodríguez, pierde el miedo y la vergüenza para acusar a aquel hombre que le juró amor eterno. Pero, ¿cómo comenzó la relación de este cumbiambero con esta jovencita que también se dedica al canto? Fue en octubre del año pasado que ambos escribieron por redes sociales, empezando formalmente la relación en noviembre, mostrándose él como el hombre perfecto y enamorado. Era el hombre más atento del mundo, más amoroso, era una cosa, o sea, demasiado, ¿me entiendes? O sea, yo decía, el hombre perfecto. Ahora toca una romántica. Se ha enamorado. Todo parecía ser color de rosa, los días eran mágicos para ella, y es que la música los unía cada día más. Hasta que en febrero de este año, según Melisa, empezaron los problemas cuando intentó terminar con él. Se puso como un demonio desquiciado. Cuando yo quise salir del cuarto, me dijo, ahora no sales con chate... Agarró con todas sus fuerzas, con sus dos manos, me ha empujado y yo retrocediendo así con los pies que me caía, contra la cama, con toda su fuerza. Me ha vuelto a levantar, a hacer fuerza para irme, y me ha vuelto a tirar, y así como tres veces, porque comenzó a agarrar botellas de vidrio y las comenzó a tirar por todo el cuarto, a romperlas, a hacerlas pedazos. Agarró un ventilador y lo comenzó a romper. Era un escándalo. Y en eso se siente a mi costado, me pone en la frente, así en la cara, y me hace así con los dientes, porque siempre tiene esa expresión como demonio. Y me tira con su cabeza contra la pared y me golpea la cabeza. Estos son los segundos que ella segura logró grabar de este terrible momento. En ese instante, Melissa decidió denunciarlo como se muestra en este parte policial. Sin embargo, cegada de amor, decidió a la semana perdonarlo y seguir la relación con el cantante de los hermanos Jai Peng. Sin embargo, ella cuenta que se convirtió en una relación tóxica, donde las peleas estaban a la orden del día, como lo demostraría esta cámara de seguridad en junio de este año, cuando en medio de una discusión, el cantante la empuja y le quita el celular. Yo considero que es una persona alcohólica, porque una vez que agarra el alcohol no lo suelta, y cada vez que toma alcohol tenemos problemas fuertes. Me humilla delante de amigos, me insulta. Yo soy TikTok. ¿No? Por eso no me dices con ch*** ahora. Esto, porque soy mujer. No me puedo decir. Ahora voy a ser feliz, porque yo soy una TikToker. Ay, qué asco me asco. Una relación en la que la palabra respeto ya no existía, hasta que hace dos días, según relata Melisa, volvió a repetirse otro episodio de agresión. Me ha agarrado todo el cuerpo, lo ha aventado a la cama, y él se ha aventado a la cama encima mío, aplastándome. Y yo le decía, por favor, no, por favor, no, por favor, no. Y comencé a gritar, ayuda, 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 comencé a gritar. Vuelves a tocarme un pelo, le dije. Y voy a gritar, policía, policía, por la ventana. Y llega el policía hasta la casa. Pero ahorita mismo me voy a dar con mi servista de denuncio. ¿Te pones o no lo de encima? ¡Voy a estar empujando, muerta! ¡Sí! ¡Au! ¡Au! ¡Escuchame! ¡¿Qué quieres de él?! ¡No! ¡Ay, tú! ¡Muyen! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Va, va, 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 ayuda! Melisa asegura también haber descubierto infidelidades por parte del músico. Y esto se mete con menores de edad. Y yo le quité el celular y tomé una foto de su celular, porque este es su celular, en donde él tiene la conversación con ella. Él le dice, qué linda eres, nunca había hecho una chica así como tú. Y la chica me responde, hola, no te preocupes, que no se podría acercar porque soy una menor de edad. También lo saben mis padres. Ella dice que todo esto fue suficiente para que hoy en la madrugada decida denunciarlo, mostrándonos esta conversación como prueba que confirmaría la reciente agresión del cantante de los hermanos, Jay Payne. ¿Ves los moretones que me dejas cada vez que me forcejeas agarrándome los brazos? ¿Y tú dices que no lo haces fuerte? ¡Mira! Y lamento eso, no lo voy a intentar, en verdad, pegamos, Melisa. Tengo con todo mi corazón. Esa es la voz del cantante que, además de esta denuncia, tiene otras por agresión a sus exparejas. La primera por la madre de su hija en el 2017, en el 2019, por su expareja Ashley Burga, donde se le ve enmarrocado. Y otra y la más grave en el 2021, por abuso sexual, a una de sus alumnas de canto de 22 años, según este parte policial. Y una en el 2022, también de otra expareja, Ariana Madueño, por violencia física. Denuncias que Melisa segura desconocía. Melisa dice haber creído siempre en el cambio del cumbiambero. Incluso tenía la ilusión de formar una familia con él, contando un pasaje muy doloroso de su vida. Porque hace poco, yo estaba embarazada, tuve la pérdida de mi bebé, que hasta ahorita me duele porque no tiene ni un mes de lo que ha pasado. Dios lo protegió, me imagino, por algo pasan las cosas. Una relación realmente tóxica, donde las agresiones eran al parecer constantes y donde el amor fue quizá lo último que existió. Bueno, terrible esta denuncia. Las mujeres siguen denunciando a sus parejas. Pero yo lo que digo es que esta chica ha permanecido algún tiempo soportando todo tipo de humillaciones, de maltrato físico, de maltrato psicológico. Es una chica joven, lo sabemos, pero ¿cómo pueden confiar en la palabra de alguien que ya tiene denuncias similares? Lo primero que tendrían que hacer es un poquito averiguar. Es un personaje público y es tan fácil averiguar si esa persona tiene antecedentes. Porque en este mundo de la farándula las cosas se saben, las cosas se conocen. Este chico que se para en un escenario que seguramente canta bien, pertenece a una orquesta respetable como la de los hermanos Yaipen, una orquesta que tiene muchísimo público, la gente lo sigue, la música es por años, este grupo viene marcando, digamos, la preferencia del público con su música. Pero claro, muchísimas chiquillas se acercan a estos cantantes pensando pues que tienen el brillo, que tienen la fama y creen todas sus promesas. Yo creo que ya es momento en que las mujeres tenemos que no tener que tolerar aquellas banderas rojas que vemos inmediatamente en alguien que conocemos. No piensen que porque es un artista, porque es un cantante, porque es un músico o cualquier otra profesión, ya solo eso es garantía de que el hombre vale la pena. No, no es así. ¿No vieron el caso de Paola Hurtado? Quieranse un poco más, quieranse. No solamente es el caso de las Yosmer y Toledo, que no se quieren nada, que tienen una autoestima baja. No, las mujeres tienen que quererse, apreciarse, valórense. No dejen que nadie las desvalorice, las humille con palabras, les diga que son brutas, que son estúpidas, que no valen la pena, que no serían nada si no estuvieran con un hombre así o asá. No, lábrense un futuro solas, empodérense mujeres. No dejen que ningún hombre las maltrate de esa manera. De verdad, es chica tan bonita, tan joven, ¿cómo soportando aún? ¿Por qué? Sea quien sea, no interesa. No interesa, la dignidad de una mujer está primero. Así que ojalá, de verdad, este cantante, que ya lleva varias denuncias, esta vez reciba el peso de la justicia. Pero Pamela Franco salió a hablar en un podcast de un diario, del diario El Trome, y entre otras cosas dijo algunas pequeñas cosas que llamaron mi atención. Así que vamos a escucharlas. ¿Y el matrimonio no te quita? ¿A cuándo? No, tampoco me voy a ser la que no. O sea, ¿quién no quiere casarse, hacer un... El matrimonio no te quita? El matrimonio no te quita. Eso ni el matrimonio. Eso ya lo sabemos hace mucho tiempo. Pero ella dice, ay, este anillito porque yo compré un igual y le regalé un igual. Pero nosotros hemos visto, y eso lo hemos hecho evidente en otros programas, que ellos usan anillos como de casados. O sea, usan anillos tipo alianza matrimonial. Eso era de lo que nosotros criticábamos y de lo que nos burlábamos. Porque no puedes fingir que estás casado llevándote un anillito que tiene la forma de la alianza para dar a entender a todos que tú eres el señor Domínguez y la señora Domínguez. Eso es lo que criticamos. Pero qué bueno que seas sincerado y que diga, el anillo no llega. Y es cierto, tampoco a un hombre le vas a ir a llevar de la mano para que te regale el anillo. Los anillos, como el amor, no se mendigan. Llegan si tienen que llegar. Y si no, pues tú decides si quieres seguir esperando o si agarras tus cosas, tus chivas y dices alas y buen viento. Claro, eso es cuestión personal. Si tú ves que el otro, pasan los años, llega el hijo, ya salió su divorcio, ya tiene su DNI donde figura divorciado. Y después dice, no, primero mejor construyamos la casa, ya después vendrá el matrimonio. Y así se pasan los años. ¿Cuántas figuras en la farándula tenemos así? De que porque a veces es un sentimiento bastante enraizado en algunas personas, de acuerdo a su crianza, que el matrimonio, no, pues para qué, mejor convivimos nomás, convivimos, así está bonito convivir. No vemos ahí a David Sorosco, por ejemplo. David Sorosco ya tiene un hijo, dos pedidas, dos pedidas, por lo menos a Casandra le llegaron dos anillos de compromiso, dos. Ahora, una cosa es que el hombre te dé un anillo de compromiso como para decir, a ver, ganar tiempo, ¿no? Ay, los hombres son unos vivazos. Para ganar tiempo, ah, ahí está tu anillito, mira, ya después ya ponemos la fecha. Y como ya pasan tres años, ya te doy otro anillito. A ver, para que tres años no moleste. Eso no es amor tampoco. Porque de verdad yo creo que si en una familia ya decidiste, nadie dice que la relación va a ser mejor si tú te matrimonias, que si tú te vas al altar, que si te casas, no. Pero creo que si ya decidiste formar una familia con esa persona, si vives juntos, si tienes hijos, pues qué maravilloso, ¿no? Que al final decidan que pueden pasar la vida juntos. De repente pueden pasar cinco, siete años, diez años y dicen, oye, sí, mejor. ¿Por qué no? Porque hay una cuestión. Vivimos en una sociedad y estamos hechas de leyes y vivimos de acuerdo a esas normas. Vivimos de acuerdo a esas normas sociales que se nos imponen. De alguna forma u otra, a una mujer, un hombre que tiene una familia, hijos, los beneficia. Acuérdense, es así. Pasa alguna cosa, una separación, una viudez. Entonces, esa persona y sus hijos están protegidos. De eso se trata también. Y de eso se trata el compromiso, el cariño y el amor que le demuestras a una persona con la que le dices que vas a pasar el resto de su vida con ella. Bueno, eso, eso sin eso, yo soy una incrédula, ¿no? Lo soy, yo soy una incrédula. Mi vida entera es una prueba de eso, ¿no? De que, de verdad, yo no creo en el amor hasta que seamos viejitos. No, no, no lo creo. Hasta ahora, por lo menos, no me han durado más de siete años. Este, cierto, pues tengo dos matrimonios, este es mi tercer matrimonio. No sé si durará, pero hay que vivir el día a día, lo que dure, lo que dure. Mientras uno sea feliz, mientras haya paz, tranquilidad, perfecto. Ahí está. Pero uno nunca puede decir, hasta que seamos viejitos, como dice la canción. No, solo es para la canción, no más. Oye, y Jean Paul Santamaría, hablando de hasta que seamos viejitos, Jean Paul Santamaría sigue haciendo los méritos para reconquistar a Romina. Sí, ahora, claro, trata de cuidarse de que las cámaras no lo sigan. Sin embargo, a ver, las imágenes. Ay, pon las imágenes, pues, ponme las imágenes. Estas son imágenes captadas. ¿No me has puesto la fecha? ¿Has puesto la fecha? El día martes, ¿no? El día martes, este... Ay, no tengo los datos acá. Se fueron a comer, pero en familia, ¿no? O sea, yo creo que ellos siempre se han movido muy bien como familia. Son una familia bien ensamblada, teniendo en cuenta que tienen a los niños que él tuvo con Angie Jibaja. Y Romina Gachoy ha sabido ganarse, y eso es indudable. Creo que todos somos testigos de eso, y aplaudimos la buena mamá, que es ella, para los hijos de Angie Jibaja y de Jean Paul Santamaría. Y esta vez hicieron una salida en familia, pero a él se le nota extremadamente más cariñoso, extremadamente tratando de que reconquistar a la mujer, que él dice amar aún, y de la que no quiere divorciarse. Y es válido. ¿No quieres perder una mujer? Pues entonces lucha por ella, recupérala. No al estilo Paolo Hurtado, ¿no? Que con el Ampay perdió a su mujer. ¿Y cómo trató de reconquistarla? Con flores, con promesas, mientras seguía escribiéndose con la amante. No, así no se hace. Se hace como lo hace él. Estuvieron luego, después de los hijos, primero estuvieron, recogieron, estuvieron los dos solos, ¿no? Luego fueron a recoger a los hijos, porque ellos son una familia que así se ha movido siempre, ¿no? Tienen su manera de moverse. Generalmente lo hacen en familia. Y algo que ella reclamaba era que les faltaba espacio para los dos como pareja. Esta vez estuvieron los dos solos primero, una salida, ¿no? Y luego fueron a recoger a los chicos. Pero él está tratando, ¿no? Y está tratándolo y no lo está demostrando solo con palabrería. Si no, yo creo que lo está haciendo de una manera como se debe de hacer, con hechos. Porque ya he dicho, a la palabrería barata de los hombres no hay que creerles nunca. Uno solo tiene que creer en hechos concretos. Punto. No hay más. Ahora sí, vamos a esta hora con un consejo. ¿Sabías que tu cuerpo necesita generar? Gracias. Nosotros somos... ...sabre su casa en los Estados Unidos junto a su novio. Nos muestra su vida doméstica. Nunca ella la había mostrado de esta manera. Y también venimos con quien es una celebridad número uno en España, Andrés Rocarrey, que este domingo esté en Hacho junto al peruano Joaquín Galdós. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Este video. Este video. Gracias por ver el 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 video. ¿Qué tal? Coqueto, divertido, amante de la naturaleza, apasionado por su profesión y de la vida misma. Él es Andrés Rocarrey, la estrella mundial del toreo, que con 27 años ha logrado ser el número uno del escalafón taurino, el engreído de la socialidad española, una celebridad por donde se le vea. Vienes por aquí. Ahora yo te ayudo. Me gusta estar aquí. En esta época del año lo único que deseo y quiero cuando estoy en el extranjero es estar aquí. Y hoy, al menos por unas horas, dejó de vestir el traje de luces, de llevar el capote y nos recibió en su fundo a las afueras de Lima, su segundo hogar. Y nuevamente, vengo con un estilo diferente. Bienvenido Magali, te voy a la firme. Gracias. Y a ti y a la casa. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y Magali no ha venido? ¿Después de la piscina? Tiene miedo, ¿no? Tiene miedo, tiene miedo. Pasa. Dejó de lado su timidez para poner al descubierto una personalidad arrolladora, una que solo sus amigos más cercanos conocen, abriendo su corazón por primera vez para las cámaras de Magali TV La Firme. Yo me considero romántico. Ah, ¿sí? ¿Y qué? Por ejemplo, ¿qué has hecho en algún momento? He regalado de rosas flores, he regalado a un perro para que me perdonen, he hecho locuras. Pero ya... Que no te voy a decir. Pero una... He llevado serenata. ¿Y te gusta cantar? Me encanta, pero no sé cantar bien. ¿Pero has cantado al momento de llevar la ranchera en algún momento? Sí, claro. Ah, ¿sí? Siempre. ¿Y qué canta? Canto... me gusta mucho José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández... ¿Una canción que te guste? Me bebí tu recuerdo. ¡Ah! Pero ese es fechado cuando estás sufriendo por amor. Es que hay que escuchar rancheras cuando uno está así, también. Lleva más de un año soltero y revistas europeas lo han catalogado como uno de los hombres más codiciados por su éxito en la tauromaquia. Una fama que no pidió, pero que nos cuenta lleva con mucha humildad. Bueno, tiene su lado bueno y su lado malo también, ¿no? Su lado oscuro. Bueno, digamos que es una bestia a la cual tienes que alimentar bien todos los días porque si no te come, o sea, si no te rodeas de la gente correcta, puede acabar contigo en un segundo, ¿no? Y la palabra no tiene que estar metida en tu cabeza como escudo, ¿no? Vamos a tal sitio, no. Todos nuestros amigos van a salir, no. Las mujeres te escriben, tú no contesto. Tus objetivos, tu meta tiene que ser tan grande que realmente te cueste mucho menos trabajo. Y más aún, cuando tiene una fecha de corrida cerca, él prefiere alejarse del ruido, por eso tiene esta finca al sur de la capital, donde descansa, medita, camina por la plaza que construyó y donde nos hizo conocer a esta becerrita de apenas dos días de nacida. A ver, abre ahí. Mira. Ha nacido un poquito débil hace dos días. Mira cómo ha terminado. Así ha terminado. Acalorado después de jugarse de un chapuzón en la piscina, así que gánense bien con el cuerpo del torero, quien estando en su finca se olvida de los galardones y vuelva a ser el palomilla, ese chico de 27 años. Y aquí, a dos meses, tengo abdominales. Su pasión por este arte es evidente. El simple hecho de dejar su país, su familia, sus amigos, cuando apenas tenía 14 años, solo decía una cosa, sus ganas de triunfar y de cumplir sus sueños. Me acuerdo cuando mi hermano Fernando me decía que para ser figura del toreo había que irse a España, que lloré mucho, la pasé bastante mal, pero mis ilusiones y mis sueños siempre fueron más grandes que una noche de llanto. Sabe que no todo es trabajo, por eso valora el pasar tiempo con su familia en fechas especiales como Navidad y cada vez que puede se escapa para estar junto a ellos. Y es que sus seres queridos han sido y son su pilar fundamental. Muy orgulloso después de todo lo que hemos vivido juntos, el esfuerzo tan grande que está haciendo allá en España, siempre entregándose día a día. Y eso es lo que es la recompensa, lo que ahora él ha logrado. ¿Tú qué le dirías entonces a tu papá? Uy, que lo quiero mucho. Es amante del campo, le fascina estar rodeado de animales y por eso tuvimos que adaptarnos al ritmo de este joven intrépido y lo acompañamos a montar caballo. Ahí, coge, no, ahí, y que camine para acá, ven. Magali paga seguro, ¿no? Es muy amigo del cantante Joaquín Sabina, del futbolista Claudio Pizarro y hasta del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa que se ha rendido ante el arte del torero. Soy una persona que le gusta absorber las cosas de la gente, todo lo que pueda saber o haber aprendido una persona mayor en toda su vida, me gusta aprenderlo de joven, ¿no? Además de estar cerca a la aristocracia de la madre patria, inclusive es muy amigo de Victoria Federica, hija del infante Elena de Borbón, sobrina del rey de España Felipe VI, una controversial española según la prensa rosa y con quien ha sido vinculado sentimentalmente. Es una buena amiga, de hecho viene ahora a los toros. ¿Pero nunca ha pasado nada con ella? No, no, que me acuerde, no. Esa sonrisa. No, 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 nunca. Descartas totalmente una relación. Sí, es una gran amiga y es una gran persona. Y aunque no lo crea con esa pose de galán, con esa sonrisa cautivadora, nos asegura que como todo mortal le han roto el corazón. ¿Quién lo imaginaría si aquí somos varias que lo cobijaríamos? Ay, perdón, perdón, me salgo del guión. Y de vez en cuando me enamoro, pero me hacen caso y me desilusiono otra vez, soy sensible. Pero también te desencanta rápido. No creas, me dura. Y cuando no me hacen caso, me dura más todavía. Soy masoquista. Además nos confiesa que una u otra vez ha escrito y le han escrito por Instagram. Pero cuando se trata de amor, es mucho más tradicional. Pero lo bonito es conocer a las personas en persona, ¿no? Y por qué no en un restaurante, y por qué no en un bar, y por qué no en un avión. ¿A dónde llevas a una chica a una primera cita, quizás? La llevaría a pasear al centro de Lima en una carreta con caballos, por la Plaza de Armas. Le invitaría un pisco sauer y lo que surja. Un peruano que se ha ganado el cariño del mundo entero, de los que valoran y aplauden su profesión. Y reconocen que es el número uno, aunque confiesa que él no se siente así. Y justamente este domingo te vamos a ver. Sí, el domingo 29, y va a ser una tarde para el Perú, ¿no? La verdad que me llena de muchísima ilusión torear este domingo en Hacho, en la Feria del Señor de los Milagros, porque tenía muchas ganas de volver. Esta es la otra cara de Andrés Rocarrey, un genio del arte taurino, con una vitalidad envidiable, un carisma que evitaba mostrar detrás de ese traje de luces, pero que hoy nos permitió conocer con esa sencillez y humildad que lo caracteriza. Es un joven sencillísimo, pese a la celebridad que es al éxito arrasador que tiene, y que a su corta edad está aprendiendo aún a lidiar con eso que suelen llamar fama, a lidiar con eso que suelen llamar aplausos, y definitivamente los tiene. En España lo llaman el llena plazas, porque ha ganado para sí, para el mundo taurino, que tiene algunos detractores, ha ganado un público joven que lo sigue por plazas y plazas de todas las ciudades. Lo mismo que está sucediendo también en Lima. Y ese es, pues, el otro lado de un peruano del que muy poco hablamos, pero del que está triunfando como nunca. Andrés Rocarrey es en España, el peruano que triunfa en España. Pero ahora vayamos con otra peruana, vayamos con Leslie Shaw, que es la primera vez que nos muestra un lado suyo, que no ha solido mostrar siempre. Leslie Shaw nos muestra su lado doméstico, nos abre las puertas de su casa en Miami por primera vez, nos muestra cómo es que vive allá con su novio, el novio, el prefe, el prefe, el prefe, el prefe que dice que todavía no está cantando, no está haciendo músico, ella tiene su chivolo y lo luce feliz. Pero bueno, ella en otra faceta, Leslie Shaw. ...de este Patricio de Bob Esponja, segurita, es porque le faltan flotadores, porque él los tiene de sobra. Ah, es la Leslie Shaw con su chivolo, el prefe, 13 años menor que ella, aunque con ese cuerpazo de la rubia, ella es la que parece el colágeno. ¡Un panzón! Ahí está, pues, el montano. ¡A ver el frío que hace! Yo recuerdo lo que hicimos esa noche, cuando no había mil... ¿Qué? ¿Con media que viviría en la playa? ¿De qué planeta aterrizó? Mientras que la colorada luce un pantalón Gucci de dos mil cocos, y unas sandalias de la misma firma de 600 verdes. Toda una fashionista, pero entre gustos y colores no han escrito los autores. ¿Son de mucho, vienen a la playa o no? Sí, sí venimos, venimos de noche. A Leslie me encanta la playa. Me encanta, sí. A mí me gusta, pero las acá de Miami no me meto mucho. Le da miedo a los tiburones. Hay tiburones acá. Pero cuando voy a Cuba, sí, sí, me meto bastante. Me imagino que no te usas la playa porque vienes en medias encima, ¿no? Ya ves, baby. Esa es la nueva moda. Yo le dije que eso se ve horrible. Tienen que ir a la playa en medias y cuando vienes se las quitan. Son otros trucos, no le llegan todavía esos trucos. Horrible, no, no usen medias con chancletas, por favor. Magali Tevela firme viajó a los United y se ganó con una Leslie Show plantada, enamorada. Una Leslie que nos abrió la puerta de su convivencia, de su intimidad en Miami. Hola, ¿cómo están? Venga, venga, venga. Bienvenidos a mi humilde morada. ¿Ah, es una mansión? El jardín es lo más grande, ¿verdad? Esta es la ciudad del sol y La Chao vive exactamente en Riverland, Fort Lauderdale. Vive muy cómoda en una casa que está pagando de 500 metros cuadrados de 400 mil dólares. Aquí es donde sale la música, hay mucho amor, hay perritos, iguanas. ¡Venga, ven, pues saluda! Aquí está mi estudio. Aquí estamos, aquí es donde nace todo. La música, el amor y la convivencia nos está roto. ¿Y qué es la convivencia? 100%, llevamos ya dos años en esta casa, ¿no? Dos años. Y juntos. Juntos, feliz, siempre. ¿Cuánto tiempo ya? Llevamos juntos, vamos para tres años en abril. Ah, en abril, ¿cómo estamos? Tres años, sí, ¿te acordabas? No, yo soy la peor. Sí, también pongo tres años, ¿eh? También. Voy a ver televisión, acá veo Magali. Sí, de verdad, yo pongo este televisor y me pongo a cocinar, o me pongo acá, o sea, atún, apio. Es que la show está metida 100% en su música. Tiene todo un equipo de sonido en la sala, donde compone y además siempre está listando sus outfits para los videoclips, los eventos a los que le invitan. Por eso su closet está lleno de marcas, entre lentes, joyas y ropa. Estos Versace los usé para cantar con Luis Fonsi. Mira, son mis favoritos. Estos me costaron como 900 dólares. Estos son Versace. Todos los que están en su bolsita son de marca. Estos son Gucci, lindos. ¿Y esos Gucci cuánto pueden costar? Mira que están, 590 dólares. Estos le gusta a Magali. Lugutín le gusta Magali. Ah, sí, claro. Estos me los regalaron, no son de mi talla, me los regaló la esposa de un ex, 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 manager. Tengo otros que los usé solo una vez para los premios Lo Nuestro. Me dejaron unas heridas en los pies que yo dije, ¿cómo miércoles he pagado 1,500 dólares por estos zapatos? Y son tan incómodos. Son lindos, pero son muy incómodos. Este conjunto Versace me encanta. ¿Ese? ¿Dónde lo compraste? Este, aquí en Miami, en la tienda Versace. ¿Y cómo te costó? El jean, como 600 dólares y la camisa, como 700. Este conjunto lo usé en el videoclip que hice con Jacob Forever. Así que, no lo compré yo, lo compró Jacob Forever. ¿Y cuánto le costó a eso? No, lo que pasa es que para los videoclips, también nosotros como artistas le pedimos un presupuesto a la disquera o al artista que te invita para comprar vestuario, ¿no? Entonces, con eso también he comprado un montón de cosas. Sí, de lejos vemos una pulsera sencillita Cartier de mínimo 4,000 verdes. Tiene diamantes hechos a medida para mostrar su sonrisa y hartas joyas de la marca Versace, su favorita. Este medallón lucé en el videoclip también de la culpa con Jacob Forever. Lindo, ¿no? Mírame, lo tatué. Mira. La adicta. Este costó como 800 dólares, este 500. Con el sol de Miami, Leslie tiene también un jardín con piscina y es amante de las plantas donde tienen dos hijos perrunos y dos palomas, Paulo y Paulina. Ahora ahí tengo cocos, cuidado con las cabezas. Acá somos expertos en los cocos y los mangos. Sí. Es lo que más se nota. Unos mangazos así que caen así. Y ciertamente es el prefe quien hace todos los quehaceres de la casa y no lo toma mal, no. Todo lo contrario, le gusta consentir a su colorada. Un amor con 13 años de diferencia, por eso al principio la Chao se preocupaba del qué dirán. Sin embargo, fue tanta la seguridad que el cubano le dio que apostó por sus sentimientos. Por ahí tres, cuatro meses me tuvieron ahí en lista espera y yo insistiendo, ya estoy chulito. ¿Y qué fue lo que más te gustó de Leslie? La seguridad que ella tiene, las ganas que tiene de trabajar todo el tiempo, tiene ganas de triunfar, de salir adelante. Su música es muy enamorada con su música. ¿Pero va a haber matrimonio? Sí, tiene que haber, ¿no? ¿Cómo hay? ¿Ese es el niño de compromiso? Sí. ¿Este? Este. ¿Este o este? Este. Estos también son diamantes, pero este son. ¿Lo gastaste bien o no? ¡Eres K! ¡Eres K! Ah, sí. Suavecito para empezar. ¿Y han pensado en familia o no? No. ¿En hijos? No, 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 él ya sabe. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lees? No sé, no está en mis planes, creo que no tengo ese instinto maternal para nada. Yo ya leí que sí. ¿Tú quieres? No, al comienzo me decía que no, ahora me está cambiando la película. Había pues, pero... ¿Sería una buena madre, crees tú? Yo creo que más o menos. ¿Y por qué pasa? Pero a ver, por eso, por eso. Porque tenemos ya dos hijos perruno ya y no los atiende. No, no los atiende. No, él le da de comer. Yo le doy un momento. Pero yo le doy el amor, que es lo más importante. Él le da. Cuenta que está enfocada en su música, compone para otros artistas, está casi todo el día en su estudio de grabación, toma una pausa, se relaja jugando ping-pong y sigue cantando. Esta vez escuchamos en vivo y en directo su nuevo tema, Fin de Semana, colaboración con los hermanos J-Pen, y que hace solo algunas horas lanzaron el videoclip. Fin de semana, hoy no quiero saber de nada. Y nos confiesa que tener su cuenta de OnlyFans le ha ayudado a pagar una deuda hipotecaria en Lima y vivir en Miami. ¿Por qué no hacía la idea de hacer OnlyFans? Porque vi a un artista de Disney que hizo muchísimo dinero en un día y no lo dudé. Dije, ¿qué? Yo también quiero hacer este dinero, ¿no? Y aquí con dinero se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? De invertir en mi música, en mis videoclips, trabajar con los productores que quiero, comprarme mi casa, por fin me la compré. Y gracias a OnlyFans, que me genera dinero. Al comienzo me generaba muchísimo más, porque fue novedad. ¿Cuánto pudiste haber ganado con OnlyFans? Pucha, había meses que ganaba como 8 mil dólares, 10 mil dólares al mes. Ahora no, ahora ya estoy dos mil, mil quinientos. Yo no le meto un puchero a OnlyFans. O sea, en verdad me he quedado con mis fans que saben que mi contenido es sexy. Así encontramos a Leslie Show, relajada, enamorada, con su corazón explotando de amor y con ganas de seguir sacando más música. Porque para la gringa vivir entre productores y estudios de grabación son lo que más la llenan de vida. Muy bien, ahora sí nos tenemos que ir a un corte, pero cuando regresemos despedimos el viernes con música. Esta vez venimos con Foné, considerados o llamados por su público, los Morat peruanos. Volvemos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta canción que vamos a cantar es más o menos ese estilo. Es un poco romántico. O sea que ustedes van a rayar ahora en las fiestas de promoción. Ojalá, ojalá. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 26. 27. Y 28. Y parece que jale mocoso. Yo pensé que tenía 22, 23. ¿Cuántos nos ponías? Le cantamos al amor. Y esta siguiente canción que vamos a presentar... ¿Por qué se llama Cinco Minutos? Justamente, porque, bueno, se trata de cuando estás en una relación y te son... Y alguien te es infiel y tú no quieres ver la realidad y prefieres que te sigan mintiendo cinco minutos más. ¿Masoquistas son? ¿Masoquistas son? ¿Quién? El día viernes, Rodrigo, Eduardo y Matías con Cinco Minutos. Nos vemos el lunes. Bye, bye. Y me di cuenta muy... Y me di cuenta muy...